Buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que estén viendo este video Y hoy estamos jugando The Ash World Si Bueno, hoy vamos a ser un poco diferente Voy a jugar todos los niveles de The Ash World Y cuando los gane, tendré un corazón Si pierdo todos los corazones, tendré un intento Más Pero si pierdo en ese intento, se acaba Estoy seguro de que voy a ganar ¿Puedes pausar un momento? Eh, espera, déjame ganar el primer nivel Se los juro chicos, no es por presumir, pero jamás he perdido en este nivel Yo sí perdí, solo porque tenía un virus Y el internet estaba malo Si Pero muy malo Yes Bueno, ahora sí puedes pausar un momento Claro Bueno chicos, ahora sí Muy bien Que pa... Y bueno, un segundo nivel Pero yo sí Bueno, yo sí Bueno, un segundo nivel Para mi No, cómo se va a analizar Pero sí Pero me pregunto Yo no lo soy Lo chico Bueno, yo he de book ¡Ja! ¡Qué fácil! Podría hacerlo con una mano atada. ¡Qué chingas! También es fácil. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Level complete! ¡Digo, complete! ¡Jeje! ¡I'm dying! ¡Muy bien! ¡Fuerzo nivel! ¡Ya tenemos tres corazones! ¡No estoy mal! Tal vez cuando lo edite ponga corazones. O sea... Forma y todo. Digo, tal vez porque no tengo la menor idea de cómo editar eso. Hay que seguir las flechas. Ya que te avisan por dónde va a venir lo que te estrella. ¡Bum! ¡Cuatro corazones! ¡Incregá-los! ¡Gracias! ¡Pueno Joel! Me gusta la música de diecia de esto en un momento. ¡Vante out! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Cinco corazones! Podemos darnos el lujo de perder seis veces en el primer nivel de Toxic Factory. Spice Pirates. ¡Vamos! 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 Y así se derrumba nuestra racha de ganar todos los niveles del primer intento. Bueno, tenemos... Aún tenemos cuatro... Sí, cuatro corazones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cinco corazones! ¡Suscríbete! Y segundo nivel... ¡Striker! Déjame decir de este nivel no es nada. Déjame... Me decís de este nivel no es nada. ¡Ah! ¿Qué pasa? Les juro que siniclick Así que no perdí Digo, no perdí corazón Así que todavía tengo cuatro corazones No hay como aceptar Pero no hay como aceptar Mi video, mi video ¿Me perdieron? Bueno, no puedo mirar No puedo mirarlo con los comentarios Ni que no hay como aceptar Muy bien, tenemos cinco corazones Y nos vamos al tercer nivel De Bloodseed Factory, Ember Qué fácil No sé cómo ves que es la primera vez que lo jugué Tenía en este nivel Es lo más fácil del mundo Bueno, quizás no fuera igual de fácil Si fué de marioncito No lo creo ¡Ja, ja! Good job Y tenemos seis corazones Round one No, no se vale No se vale No se vale Esta niña sí se vale Pero yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! Y seis corazones Otra vez Deberíamos tener uno de los corazones Ya Y el último nivel ¡Vamos! 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 No, esto no puede ser el último nivel O sea, en serio Es muy fácil Bueno, chicos Aquí Aquí me despido Con siete corazones Porque obviamente gané el corazón Al ganar el último nivel Aunque no tenga sentido ¡Bah! Tengo siete vidas Oigan, tengo una idea Voy a hacer lo que les dije Voy a jugar Digo, voy a ganar el primer nivel Con una mano atada Pues para irle a darle más interés al video Bueno, no está atada Pero la tengo en mi espalda Y no voy a intentar quitarla ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Sí! Bueno, chicos Aquí me despido Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!